El día de hoy he decidido rehacer 3 tops que hice hace 3 años Hay cosas nuevas entre lo que he hecho El día de hoy empezamos una nueva saga de tops de openings, endings y canciones no openings, no endings del anime Va a ser bastante larga, espérenlo eso si Empezamos con la primera parte de canciones de openings de anime que me gustan, de siempre, de todos los tiempos, por ahora Empezamos con Life or Live de Aimi Terakawa, irónicamente yo no sabía que era de Aimi Yo la escuché hace muchísimo tiempo, incluso cuando hice la primera lista fue agregada a Life or Live de Bento Yo no sabía que era de Aimi Terakawa, ya después me enteré irónicamente Pasamos al opening de Oreigaru Algo que tiene Nagi Yanagi es una voz muy especial en esto Jokabana Playade es otro opening que la verdad es que es bastante extraño Estelarium es un tema que normalmente no me fijo tanto, pero me gusta, no me desagrada Dusk and Maiden de Tazugaru Tomex Amnesia, la verdad es que es uno de esos openings que lo es y como que si queda con el estilo del anime Opening de Gekan Shoujo no se a Kikun, irónicamente yo no lo escuché por la versión original de OXT Sino por la versión de Popin Party Sabía que me sonaba, no recordaba donde, pero sabía que me sonaba y luego ya vi el anime Y fue cuando recordé de donde venía, porque ya anteriormente lo había escuchado La verdad es que la cantidad de veces que he escuchado este opening por lo mismo, por hacer las reactions Te termina dejando de alguna manera un gusto, a mi me sigue pareciendo Rachel a alguien sumamente completa Que más allá de Bang Dream debería hacer cosas interesantes Y no creo que le pase en Before DJ, así que El opening de la película de Kimi no Nawa, yo creo que ya todos sabemos Kimi no Nawa tuvo un sonido ambiental, un OST y canciones sumamente interesantes El primer opening de Danganronpa 3, irónicamente no recuerdo el nombre Danganronpa tiene 3 animes y los 3 tienen openings interesantes También Brave Be You Well de Roselia no podía faltar El tema de Roselia que también digamos que de alguna manera buleó a Iba Ina La verdad es que una de las ironías de esta canción es que yo la primera vez que la escuché La escuché por el grupo original en un video que hicieron en vivo No sé qué pasó, básicamente sé que este grupo Ghost House tiene varias canciones en vivo Como que digamos grabadas y se pusieron a tocar instrumentos y cantar ellos ahí Irónicamente, la primera vez que la escuché Ghost House, ese tema Yo no sabía que era opening de Shigatsu wa Kimi no Uso Y después sale el anime y me entró de que era opening Incompetence de Tokyo Ghoul, la verdad es que este tema me encantó Se me hizo como que del tipo exacto para Tokyo Ghoul Para el tipo de temas que suele tener Tokyo Ghoul Climbershack de Fuka, también uno de los temas más interesantes Porque no te lo presentan como opening Te lo presentan como parte del anime Básicamente hacen a Fuka cantarla Y luego sale el opening como que ya mucho más fuerte Y se te queda mucho Climbershack, es muy buen tema My Dara es de Will The Crown Will The Crown es irónicamente uno de los animes Que menos tienen que ver con música Que más musicalmente tuvo impacto O sea, tanto opening, tanto ST y tanto ending Son sumamente interesantes Y normalmente no faltan Ya hasta acá la primera parte de openings De canciones de openings que me gustan Van a ser como unas 4 o 5 partes Porque esta vez sí son bastantes Se han ido agregando con el paso de los años Se han ido desapareciendo algunas también Cosas interesantes Y como siempre, si te ha gustado el video Dale like, suscribirte para más videos Yo soy Yarik y me largo ahora mismo ¡Gracias! ¡Gracias!